Vive el día a día, no te preocupes lo que digas, no te preocupes si tú sufres algunas de estas caídas que te impidan a seguir adelante, a seguir tus sueños, ni tampoco las rimas que van surgiendo en este cuento, cuentos de aventuras, y tú me dirás que en tu vida no hay tristeza ni penumbra ni amargura, levanta tus brazos, sigue el camino que está guiado, así deambulo la vida, la partida lo que se te asome es la avenida, golpes y caídas, tu mente es la ruina donde empieza con todo con resina no te aflija, sigue pa' adelante, mueve la cabeza y tu mente y tus pies, junto a ella ve el hermoso amanecer y poder vencer el destino, por eso es que sigo un solo camino que persigo, e intento conseguirlo así para abaciguar mis sentidos, tristeza que sale del alma deja ser feliz la triste felicidad es una rima que te trae así la vida, si no la escuchas hermano encuentra otra salida empiezo a saltar, cuantas veces me vieron caer, pero hoy día yo me volví a levantar escribiendo un poco rap, encontré felicidad y la puta creatividad yo, con tan solo de escuchar un buen beat, vete de aquí con carpe de h2 representando real cheats sin mentir, ni ahí con el puto resto, sé que vamos a ser grandes hasta el final de este cuento por eso estoy contento, que estén de testigos, orgullosos de hacer esto familia y brotas están conmigo, sé que me falta mucho porque soy un niño, siguiendo el camino mi hermano, no es extraño que después de su tema, empiecen a decir muchos comentarios es lo que pasa cuando no sabes lo que pasa en otros barrios vivimos hip hop, sin importar la hora del reloj si con mi brota decimos esto solo por amor que no te pare de stop, ten desplante, la única manera de surgir es seguir hacia adelante y con aguante tú escoges una vida de cantante o de maleante la triste felicidad es una rima que te trae así la vida si no la escuchas hermano, encuentra otra salida te la triste felicidad es una rima que te trae así la vida